de migrantes haitianos y de otros países que están cruzando Coahuila para llegar a la frontera, para llegar ya sea a Ciudad Acuña o Piedras Negras, fronteras de Coahuila donde la situación parece salirse de control. Solo en Ciudad Acuña, bajo el puente que une a Coahuila con Del Río Texas, se estima que son casi 17 mil migrantes que están esperando respuesta del gobierno de los Estados Unidos, pero generando un gran problema por la salud y la seguridad de nuestras fronteras. Veamos. Desde la noche del sábado se reportó la presencia de varias caravanas de mujeres embarazadas y hombres con niños en brazos que tenían como objetivo llegar a Acuña o Piedras Negras, de lo que los separaban más de 300 y 200 kilómetros para de ahí buscar internarse a Estados Unidos. No obstante que las autoridades de México y de Estados Unidos han tomado medidas para impedir que lleguen a los puentes internacionales y cruzar la frontera, porque el problema parece salirse de control. Incluso los migrantes en ocasiones no cumplen con las normas sanitarias, lo que puede generar brotes de coronavirus. No llevan cubrebocas, ni utilizan gel y no guardan la sana distancia. Las autoridades de Piedras Negras y Acuña están preocupadas porque puede haber contagios masivos. Migrantes haitianos y de otras nacionalidades, incluso de Sudáfrica, informaron que viajaban juntos en autobús procedentes de Veracruz. Sin embargo, en Nuevo León, la Guardia Nacional impidió el paso de la unidad y desde la madrugada caminaban con la esperanza de alcanzar el sueño americano y se compararon con cachorros de perros caminando por la carretera. Denunciaron que las autoridades mexicanas los discriminan y los obligan a seguir la travesía a pie, cuando los separan cientos de kilómetros de la frontera. Automovilistas reportaron las caravanas a través de las redes sociales, por el riesgo de registrarse atropellamientos. Incluso señalaron que varios grupos fueron bajados de autobuses antes de llegar a Monclova. Decidieron seguir caminando Opedreaventón. Varias familias se solidarizaron con los migrantes y les llevaron alimento y agua, además de convocar a la sociedad a brindarles ayuda. En sus naciones de origen, algunos dejaron a sus hijos y demás familiares directos en la búsqueda de trabajo y mejores condiciones de vida. Una caravana se dirigió por la ribereña del río Monclova y continuaron por la carretera 57, con breves descansos, por lo agotador de la caminata. Más adelante, el alcalde de Progreso, Federico Quintanilla, ofreció realizar gestiones para conseguirles transporte y facilitar su llegada a la frontera con Texas. Con información de Ernesto Acosta, Telezócalo.